La suspensión de Quintorra como parlamentario resuelta por la Junta Electoral Central y confirmada por el Tribunal Supremo fue tramitada el pasado lunes por el secretario general de la Cámara Catalana. Este hecho complica la próxima reunión que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el alto mandatario catalán para el 6 de febrero. Hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat, igual que el resto de presidentes autonómicos, y serán ellos los interlocutores como responsables de esos gobiernos para mantener este primer encuentro. Es una persona que está de salida y eso le complica más las cosas a Pedro Sánchez porque ahora mismo no tiene un interlocutor válido y si hay elecciones, que es lo que quiere Esquerra Republicana de Cataluña, pues vamos a tardar varios meses en que tengamos un nuevo presidente de la Generalitat. Todo esto se produce en un escenario en el que los seis exconsejeros encarcelados por el Prusés han comparecido este martes en el Parlamento como testigos de la Comisión de Investigación de la Aplicación del 155 en Cataluña, hecho que ha puesto a prueba la unidad del independentismo. El respeto del independentismo hacia los dirigentes que llevan presos ya más de dos años, la autoridad moral que tienen estas personas no la pueden tener ningún dirigente de ninguno de los partidos que hay hoy en día en el Parlamento, pero esto es una gran electoral que va a ser cuestión de meses. Se abre la guerra por el poder de la Generalitat entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña, socios que han certificado su ruptura y aunque Torrá ha perdido su escaño podría ocupar la presidencia de Cataluña hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su inhabilitación. Y para evitar el desgaste del electorado secesionista podrían haber... Unas elecciones nuevas que en principio lo que hacen es provocar más movimiento, pues podrían suponer un bloque nuevo, ese supuesto pacto Esquerra-Partido Socialista y Comunes que pudiera dar, aunque parezca mentira, más estabilidad a ambos gobiernos. Los independentistas tan solo tendrán dos opciones en los próximos meses, llamar a las urnas o la investidura de un sustituto. Alejandro Melgares, Hispán TV, Madrid.